Toca, 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 toca Marcela Bueno mi gente, nos encontramos en lo que es Castillo de los Polvasares Estamos haciendo un reportaje especial para Touretteando con Lisandro y de Puerto Plata TV Este es un lugar hermoso aquí en Castilla y León Donde vamos a conocer algunos de sus lugares ¿Y qué se come aquí? El cocido maragato que es sumamente especial Vamos a seguir recorriendo esta zona de Castilla y León Bueno mi gente, y en este video que van a ver a continuación Una segunda visita a Castillo de los Polvasares Este lugar que usted tiene que visitar obligatoriamente Sus calles, sus colores, su casa, su comida Es típico comer un cocido maragato Usted verá todo lo que hemos realizado para usted en este video A continuación que inicia en 1, 2 y 3 Que tengan un buen día y disfruten del video ¡Suscríbete al canal! Este es un lugar maravilloso Donde usted puede encontrar diferentes cositas Un pueblo pequeño Un pueblo sumamente pequeño Donde en menos de media hora Usted lo puede recorrer totalmente completo Y es un lugar que todavía estamos aprendiendo a conocer Pueden ver sus casas Cómo están Miren allá Y ¿Puedo estarse? Nos encontramos en un lugar maravilloso Castillo de los Polvasares Aquí en Castilla y León Cerquita de Astorga Seguimos recorriendo Mi gente de Touretteando con Lisandro TV Aquí estamos De Portopata TV Para el mundo Bueno señores Nos encontramos En uno de los lugares Históricos De Castillo de los Polvasares Aquí vamos nosotros Comemos lo que es El cocido maragato Les voy a mostrar El montaje Y ustedes dirán ¿Por qué así? Porque aquí se come diferente Aquí se come primero el cocido Y después lo demás Miren la mesa Cómo está ensamblada Cuchara Porque lo primero que vamos a utilizar Luego el cuchillo Y luego los cubiertos Esto es Castillo de los Polvasares Y aquí vamos a comer Un rico cocido maragato El mejor de la zona En este lugar Ya ustedes saben Uy uy Dile como le gusta Ahora sacó los cargos Dile como le gusta Ajá Sí Mira la mesa Mira la mesa Mira la mesa Sí Mira la mesa Lo que viene Mira la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!